Otra cosa que nunca habríamos publicado de nuevo, Spawn Batman, un crossover que fue un bombazo en la época, guion de Frank Miller nada menos y dibujo de McFarlane. Por supuesto esto no es el Miller bueno, no es el Miller espectacular, pero me gusta porque aparte de la rareza, porque este Batman parece sacado sus diálogos, sus respuestas, parece sacado el Dark Knight. Aquí ya veis las cajas de diálogo de pensamiento, como en Dark Knight, la forma que tiene de dirigirse a Spawn como un novato indisciplinado, me gusta mucho ello, bueno y el dibujo de McFarlane, personalmente aquí está muy bien, ese hombre recibe mucho odio, pero a mi me encanta esto. Veis aquí también las cajas con las noticias de televisión, todo haciendo un homenaje a Dark Knight muy bueno. La historia es simplemente rutinaria, Batman llega a Nueva York persiguiendo algo y allí se mete en el territorio de Spawn. Por mentalidad, por la forma que tienen de actuar, por todo, son incompatibles si se enfrentan, pero al final tienen que unir de nuevo, tienen que unir fuerzas. Y ya veis el dibujo, me gusta bastante y este Batman es el Batman de Dark Knight, aparte no deja Spawn muy bien parado. Esto lo ha publicado hace poco el bot, Homecoming, esto se publicó aquí en dos tomos, se publicó en grapas primero, después en dos tomos, que este es el primero por parte de Forum. Después Norma hizo un tomo en tapadura y el bot ha hecho otro. Esto es una maravilla, esto es coger Alan Moore y decir, demostrar por qué es el mejor guionista de la historia. Un grupo que, aunque a mí me guste, no era nada especialmente bueno, no era nada especialmente llamativo, especial, superhéroes, una raza alienígena que lucha con otra, con la tierra como su campo de batalla. Y aquí Alan Moore le da un giro total. Coge a los personajes y se los lleva al espacio, a su planeta natal, que nunca habían visitado, para descubrir que esa guerra que llevan milenios luchando, esa guerra se ha acabado. Viven en una civilización que les ha olvidado, ellos son como los últimos de Filipinas, como esos soldados japoneses que a veces aparecen en esas islas del Pacífico perdidas, a los que se les dio la orden de resistir a toda costa y que se han llevado décadas sin tener contacto con nadie más y que para ellos la guerra aún sigue. Vemos aquí como la sociedad querana ganó la guerra y como ellos son tratados como una pieza en el juego político entre dos facciones que aquí hace una metáfora sobre el sistema parlamentario americano buenísima. Dos facciones, uno que se supone que son los demócratas, otro los republicanos, quieren utilizar a los Wildcats y a su reputación para ganar unas elecciones, a la misma vez que hace un paralelismo de nuevo con los nativos americanos que fueron masacrados cuando llegan los americanos, porque descubrimos que estos querubines, estos queranos no son nativos de este planeta, sino que fueron invasores y los habitantes originales son mantenidos en reservas. Una metáfora de la sociedad americana, una crítica a su sistema político parlamentario, a los partidos, genial, pero no solo eso, sino que además parte el cómic en dos partes y en la tierra se crea un nuevo equipo de Wildcats, un nuevo equipo que toma el ejemplo perfecto de lo que se entendía por un equipo de superhéroes de los 90 llevado al extremo. Superhéroes agresivos, violentos, superhéroes que no respetan las reglas, que no dudan en matar y que llegan al límite, sus misiones llegando incluso a atacar a los villanos en un entierro o planean matar a uno de ellos para que cuando el resto aparezca darles caza, a Morales y bueno, lo que se entendía por el heroísmo en los 90. Dibujados por Travis Chares, el dibujo se reparte entre Travis Chares y Paul Johnson o Dave Johnson y con unos personajes de creación propia de Moore que son para quitarse el sombrero, sobre todo este Tao, Tao, que fue un personaje muy bueno, una especie de superdotado, sin ningún límite moral y que Moore crea y descarta como si fuera un Kleenex y con este personaje luego Brubaker en Slipper hizo maravillas. Lo que Alan Moore descarta por simplemente intrascendente, cogen otros autores y crean la historia de su vida. También Jeff Jones hizo lo mismo con su Green Lantern, Green Lantern de la noche más oscura y todo eso, eso está sacado literalmente de una historia corta del amor. Pero bueno, no me lio más, una etapa buenísima, una etapa que por suerte está disponible, hace poco lo publicó el bot en un solo tomo y que recomiendo muchísimo. Más Will Cuts, pero algo totalmente diferente. Antes hemos hablado de Will Cuts, la parte de Joe Casey, la de Serial Boxes. Eso tuvo tanto éxito y tanta repercusión que dio lugar a un nuevo volumen del grupo, este, en el que Joe Casey se encargó de contarnos una historia con un dibujo de Justin Naguyen, el de Descender nada menos, pero ya veis que aquí muy diferente a lo que recordamos o lo que hemos visto allí. Y aquí nos cuenta una historia más alejada de los superhéroes y más empresarial. Spartan, uno de los Will Cuts, por acontecimientos que han sucedido en el pasado, se encuentra a la cabeza de la fundación Halo, que es la fundación que financiaba a los Will Cuts. Y decide que va a cambiar el mundo mejor y no va a hacerlo a través de guerras, de luchar contra el mal, no. Va a hacerlo a través de la economía. Así que se dedica a producir con la tecnología alienígena a su disposición una serie de baterías, baterías infinitas para teléfonos móviles, para automóviles, para llegar a penetrar tanto en la economía que se convierte en parte esencial de esta. Hay una frase que dice, esta es la mejor manera de conquistar el mundo. Que la verdad no es muy diferente a lo que hacen los grandes conglomerados financieros en el mundo real. Por supuesto esto tiene una respuesta de esos conglomerados y da una etapa, creo que fueron seis tomos como este, muy buenos. Y esto creo que sí que no se ha editado nunca, muy recomendable. Y bueno, no todo va a ser cosas trascendentes, también hay cosas simplemente entretenidas, pero muy bien hechas y que me gustan y voy a recomendar. La primera es esta, Wildcat Trilogy, o como se pronuncie, de Brandon Choi, el amiguete de Jim Lee, y de Jay Lee. Jay Lee, un Jay Lee muy alejado de que conocemos hoy día en cosas como... ...la historia del pistolero, en la torre oscura, o en la historia que contó para Before Watchmen. Aquí hay un Jay Lee que todavía no se ha sacudido de encima la influencia de Simon Beasley. Un Jim Lee que ya veis, tiene una anatomía exagerada, hace un uso de las masas de negro, pero que a mí me gusta, oye. Esto parece sacado de Beasley, pero un Beasley con un color muy diferente. Y una historia muy entretenida también, una historia de amistad, de traición, de lealtad, y con frases lapidarias de tipo... ...todos vamos a morir, eso no importa. El cómo y el por qué, eso es lo que marca la diferencia. Cosas como esa. No va a cambiar la vida, pero está muy bien hecho, el dibujo me gusta especialmente y lo recomiendo. Esto se puede encontrar tirado de precio en segunda mano, dos, tres, cinco euros. Los inicios de Jay Lee, mucho antes de convertirse en el dibujante, que luego llegó a dar obras como Los Inhumanos, como La Torre Oscura, o como Before Watchmen. Otra cosita que se quedó en nada. Y ahora otra cosita que se quedó en nada, pero que podía haber dado mucho. Mucho antes de True Blood, Crepúsculo y todas esas series que mezclaban vampiros, mitología, hombres lobos. Tuvimos esto, Wet Wars, Wet Wars de Witz Portacho, que hoy en día no se acuerda nadie de él, pero que llegó a ser un autor bastante popular, y dibujaba La Patrulla X, X-Factor y tal. Pues nos da aquí una historia que mezcla la ciencia ficción, bueno, los superhéroes con el terror, con vampiros, hombres lobos, razas de la noche. Nos cuenta la historia de un equipo militar, un equipo de intervención especial al que envían a una base para que pongan orden porque algo ha pasado. Y nos ves allí, descubren una masacre, y descubren que esa masacre ha sido perpetrada por algo que no están preparados, por vampiros. Obviamente no pueden hacer frente a eso, sus armas son inútiles, pero algo ocurre y queda bañado por una especie de líquido, un líquido espeso y dorado, que los cubre completamente. Ese líquido es un simbionte y actúa como una armadura, y de repente se ven metidos en una guerra entre vampiros, hombres lobos y los seres humanos, en el que ese simbionte dorado era un experimento de los vampiros para poder resistir la luz del sol y que quieren recuperar a toda costa. Estaba muy bien planteada la historia, las razas de noche, los líderes de esta, el punto justo de temática militar, muy bien, pero se fue perdiendo en sucesivos números y acabó siendo una cosa ininteligible. Pero estaba muy bien planteado este mundo y es una lástima que no le dieran más importancia al guión o que no contrataran a los guionistas oportunos. Pero este tomo, que es ante un auto-inclusivo y se encuentra de nuevo por dos duros, está muy muy bien. Y bueno, un poquito más de Wildcats, la etapa de James Robinson, que para mí es de las mejores del grupo, fueron pocos números, pero aquí debutó además Trevichares, un Trevichares que aún, ya veis, se notaba mucho su influencia de Jim Lee, y en el que, al contrario que en otros autores, Chares mueve la cámara y se fija en los secundarios, en estos soldados que son enviados una y otra vez a enfrentarse a los Wildcats y uno de ellos en concreto que quedó herido en una batalla y al que nombran el líder del grupo. Un líder del grupo al que el resto de compañeros no confían en él, no creen que esté a la altura. Y es una saga en la que los diferentes soldados, que siempre vemos al fondo de la imagen muriendo o siendo arrasados por los héroes, nos cuentan su vida, nos cuentan su historia, porque hacen lo que hacen. Muy bueno. Una de las últimas cosas buenas es que yo lo recuerdo a Jim Robinson y un dibujazo de Chares que mejora número a número. Después de esto ya llegó Alamur y oscureció a toda esta etapa, pero es muy recomendable. Esto de nuevo solo se ha publicado en Grapas y en los tomitos de Norma. Y ya un par de cosillas más. Ángela. Ángela es un personaje de Spawn que creó Neil Gaiman y que tuvo mucha controversia porque parece ser que McFarlane le prometió a Gaiman los derechos del personaje, pero luego no cumplió. Hubo años de juicios se entremezclaron los derechos de Miracleman, de Alamur. Todo muy complejo. Podéis buscar la información en internet. Y aquí lo que tenemos a este es un ángel, un ángel del cielo, un ángel cazador, cazador de Spawns, que conocimos en el número que Neil Gaiman escribió para la serie. Ya os he dicho antes que McFarlane contra todos los mejores guionistas del mercado y en aquel momento Neil Gaiman era el más reconocido con su Sandman. Después de presentar al personaje y aquí nos cuentan una historia en la que este ángel cazador es traicionado y tiene que buscar para buscar ayuda o apoyo en la persona más improbable, Spawns. Nos muestra un cielo con una estructura muy interesante como empresarial. Un cielo en el que las diferentes ángeles compiten entre ellas para ascender, para tener rango, título. Un cielo muy diferente al que podíamos imaginar que en Leiman es imaginaría cristiana. Y aquí la historia funciona, una historia muy entretenida, nada especial porque a fin de cuentas Neil Gaiman desde Sandman no ha hecho nada que realmente merezca la pena. Por supuesto, en su vuelta a Sandman ha estado muy bien, pero el resto de cosas, esa serie que hizo para Marvel sobre los celestiales, no recuerdo cómo eran, o esa otra que era un gigantesco What If con dibujos de Cougar, correctas, ambas, pero nada a la altura de lo que se espera de él. Pero bueno, aquí crea el concepto de Medieval Spawn que sacaron Petróleo después y Greg Capullo el dibujo nos da unas páginas espectaculares. Muy divertido, muy entretenido, intrascendente, pero muy bien hecho. Lo recomiendo. Igual que recomiendo esto, esto es un guilty pleasure, tengo que reconocerlo. Esto no debería estar entre lo mejor de, pero a mí me encanta, de Kindred. de Kindred con mi personaje favorito de Image de los 90, Backlash y Gifters, que puede salir mal. Bueno, pues el caso es que aquí tenemos la típica película de la Woody Movie, esta película de dos personajes enfrentados que tienen que colaborar juntos y tal, en un contexto de una isla que parece sacada, bueno, que es un trasunto de la isla del Doctor Moreau en la que un antiguo miembro del Team 7 que hemos visto antes ha llevado a cabo experimentos mutantes, mutando animales en medio seres humanos y estos dos personajes, este Backlash y este Grifter, que por cosas que pasaron en tiempos de Team 7 no pueden verse, tienen que unir fuerzas para detener a su antiguo compañero. El dibujo, ya lo veis, es el Breath Booth, el Breath Booth de los inicios, un Breath Booth que a mí me gustaba, no sé cómo habrá evolucionado, pero a mí me encantaba en su momento, sobre todo la serie de Backlash, y que aquí, ya veis, es un dibujo muy recargado, excesivas líneas, detallitos, pero oye, supongo que es una de estas cosas que tú la lees de niño y se te queda, es como la Secret Wars, Secret Wars, la leíste de niño y te encantó y hoy día sigues disfrutándola, aunque alguien que no la leyera y que la coge hoy día dice, pero ¿cómo te puede gustar esto? Pues algo parecido, pero bueno, como es mi vídeo, lo digo y lo disfruto. Y nada más, historia correcta, historia de tíos duros, historia de acción, historia de... y que ahonda un poco en el trasfondo del universo Wildstone. Un par de cositas ya y lo dejamos, que se nos ha decidido muy largo. Wildcats Alien, esto es un crossover que durante mucho tiempo no se publicó en España, es por problemas de derechos, los aliens no tenían el copyright, los derechos los tenía una editorial diferente a la que publicaba aquí Wildcats y Stormwatch, así que esto lo sacó Editorial Beat, que publicó poquitas cosas en España en los 90 y que es el cierre de... porque aunque ponga Wildcats, esto es el cierre de Stormwatch, la forma que tuvieron de cerrar la serie y empezar The Authority. Básicamente aquí se cargan a casi todos los personajes con un dibujo que está bastante bien, fijaos quiénes son los dibujantes. Tenemos a Ellis, Warren Ellis Alvion, a Chris Spruce, el de Thomas Strong, y a Kevin Nolan, nada menos. Y esto es una masacre bien hecha. Aliens que van a llegar a la Tierra y a los que hay que enfrentarse como sea, aunque sea sacrificándose. Los Stormwatch, los Wildcats, todos los héroes van a bordo de la nave que está a punto de llegar al planeta y allí, ya os digo, una masacre. Como pocas veces he visto en un cómic de superhéroes y aquí los personajes morían de verdad, no lo típico de Marvel y de Cell. Esto está publicado en un tomo del bot de Aliens, de crossovers de Aliens. No sé si merece la pena el tomo, pero esto sí. Y lo último, una de estas cosas que tampoco van a publicarse nunca y otra cosa que no es especialmente trascendente, pero me gusta. Backlash, mi personaje fetiche de Rey y Mystery de la Época y Spider-Man. Por Ruffer, Booth, bueno, por los dibujantes y guionistas habituales de Backlash. Una historia que involucra Pike, que es el villano de Backlash y que involucra a Veneno, a Eddie Brock, al Veneno original y que hubiera sido perfecta si no fuera porque el Spider-Man que sale aquí es Ben Reilly de la época y no es el auténtico Peter, pero bueno, el auténtico Spider-Man que es Peter. Tenemos a Taboo, tenemos a Breath Booth, el mejor dibujo que le he visto, tenemos a la Antorcha Humana, en fin, es un crossover en dos números que se lee muy bien los personajes, sus diferentes formas de enfocar la justicia, el enfrentamiento con los villanos y tal, está muy bien planteado y el dibujo, yo sé que Booth recibe muchísimo odio, pero oye, es igual que Buckley, no os gusta, bueno, a mí sí. Y nada más, la verdad es que se me ha ido bastante el tiempo, pero bueno, es Navidad, tenía más tiempo para hacer este vídeo y aunque no creo que tenga muchas visitas ni sirva a mucha gente, me apetecía hacerlo. Nada más, un saludo y nos vemos en la próxima.